Muchas gracias a ti, profesor, por tu inmerecida presentación. Es para mí, sobre todo, un honor y un placer estar un poco como invitado en estas conferencias que se llevan a cabo en este marco que representa lo mejor de la tradición y la identidad cultural de este pueblo, que como muchos otros, pues también presenta importantes marcas traumáticas en su memoria. Pero me van a permitir… Gracias. 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 Y no solamente está en la cultura. Yo siempre pongo un poco mi autor favorito que es Francisco de Goya. Francisco de Goya, la obra de Goya es un recorrido por toda la historia de la traumatología. Goya es el pintor pático, el pintor por excelencia del trauma. Él vivió la guerra de la independencia y vivió posiblemente muchos de esos episodios que él ha reflejado también, sobre todo con esa gran crueldad y con ese gran testimonio de lo que era esto. Podríamos hablar muchísimo y estaríamos con varias conferencias hablando solamente de las relaciones entre el trauma y la cultura, pero no ese es el objeto de nuestro tema. Entonces, vamos a hablar, me van a permitir que señale otro aspecto que es importante. Verán, igual que el trauma está en la cultura, igual que la cultura da una forma de expresar el trauma, el significado del trauma, también la cultura, la cultura de un determinado momento, de un determinado lugar, es lo que rige las doctrinas o las teorías científicas en ese momento y en ese lugar. De tal manera que durante muchos años, pues el trauma no estaba en la ciencia. El trauma, saben ustedes que viene del griego, que significa herida, pero durante muchísimo tiempo, pues las heridas que se trataban los médicos desde la medicina hipocrática, pues eran las heridas físicas y los traumatismos físicos. Y de ahí viene esa especialidad médica que todos conocemos de traumatología. Pero no se consideraba en medicina las heridas psíquicas, a pesar de que había referencias. Por ejemplo, pues cuando Herodoto empieza a escribir sobre la historia de los griegos, pues habla y describe y con nombres, con nombres parece ser que fueron personas concretas, soldados que estaban atormentados por los recuerdos de la batalla de Maratón. Y ya estamos hablando del siglo V antes de Cristo, o sea que las referencias eran muy antiguas. Pero durante todo ese tiempo, hasta el siglo XIX, pues prácticamente esta gente, ¿cómo superaba el trauma? Pues lo superaba sin necesidad ni de psicólogos ni de psiquiatras. ¿A qué recurría? Pues recurría a los mitos, los ritos y las religiones del momento. ¿Y cuál era la cultura que imperaba en aquel contexto? Pues la que imperaba y la que hemos vivido, pues de la tradición de las grandes religiones del libro, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. ¿Por qué aparece el dolor, el sufrimiento y la muerte? Porque el hombre ha pecado, ha desobedecido a Dios, ha desobedecido a los dioses y entonces como consecuencia de esa transgresión, el hombre es culpable y entonces pues tiene que pagar. En esta cultura resulta que llega un momento en que alguien tiene que pagar las culpas, las culpas de las desgracias que le ocurren a las personas o que le ocurren a las colectividades. Y las víctimas acaban siendo culpables de su propia victimización. Esto no crean que es de antiguo, que todavía existen muchos en nuestro mundo, en unos países y también incluso a veces también más cerca de nosotros mismos. Por ejemplo, saben ustedes que existen países en el islam que cuando una mujer es violada puede llegar a ser lapidada por los miembros varones de su familia porque eso supone una violación del honor de la familia. Pero también a lo mejor ustedes y sobre todo algunos que son un poco más de mi quinta han oído muchas veces eso. Si a esta mujer la han agredido sexualmente, mira, 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 es que va de una manera, hay que ver cómo vestía esta señora. Yo recuerdo un célebre juicio de un juez de la minifalda que esculpaba a un violador o a un agresor sexual porque la señora, porque la víctima, pues iba un poquito con una falda un poco corta. Eso se ha dicho. Y este señor ha sido agredido, algo habrá hecho. Es decir, que de alguna manera se culpabilizaba a las personas incluso de haber sido traumatizadas. Y no voy a decir ya, pues cuando siempre, después de ocurrir un gran desastre o una gran catástrofe o una gran tragedia, pues se buscan chivos expiatorios. Los judíos, los moriscos, los gitanos. Por ejemplo, en el terremoto de Lisboa que ocurrió en pleno siglo XVIII, que está casi ahí mismo, pues se saldó quemando a tres herejes en la playa de Lisboa. Alguien tenía que pagar eso. Y luego después, pues a los políticos del momento, la familia Tabora, que era la más representativa en el lugar y que eran un tanto corruptos y demás, pues bueno, también los ajusticiaron públicamente. Alguien tiene que pagar. Siempre se ha buscado algún chivo expiatorio, alguna víctima propiciatoria para tratar un poco de solucionar el problema del trauma. Eso, pues todavía en algunas culturas todavía existe. Y uno de los problemas más importantes que tenemos muchas veces para la rehabilitación de los pacientes es ese profundo sentimiento de culpa que tienen. Porque habré actuado bien, me habrá pasado algo, me he comportado adecuadamente y vencer eso es tremendamente difícil y superar. Bueno, a partir del siglo XIX ya por fin aparece la ciencia del trauma. En el siglo XIX se produce una gran revolución a nivel cultural, a nivel político, a nivel social y sobre todo la revolución industrial. Entonces ya en ese momento pues empiezan a aparecer expertos de todo, expertos en todas las ciencias. En el siglo XIX aparecen los primeros psiquiatras que se llamaban a principios, se llamaban alienistas, porque en vez de llamar locura, pues suenaba un poco feo y se hablaba de alienación mental. Bueno, pues aparecen los primeros especialistas. Y aparecen las primeras descripciones científicas de las víctimas de trastornos postraumáticos. En relación a los accidentes de ferrocarril, a los accidentes industriales y también a la guerra, a las víctimas de la guerra. Entonces en estos cuadros se observa que la gente pues había, que había sufrido una importante conmoción, ya sea por un bombardeo de artillería, ya sea por el accidente de ferrocarril, ya sea por el accidente que hubiera ocurrido. Y entonces como consecuencia de esa conmoción, pues la persona desarrollaba una serie de alteraciones psíquicas que duraban mucho tiempo, muy persistentes, muy duraderas. Para unos, pues decían que eso era como consecuencia del golpe, de la conmoción, aunque no aparecieran lesiones, pero el sistema nervioso quedaba dañado. El sistema nervioso quedaba con unas alteraciones funcionales y por eso se las llamaban neurosis, porque las alteraciones orgánicas del sistema nervioso se llamaban neuritis. Decía que el sistema nervioso está inflamado, los nervios. Pues aquí como no había lesiones físicas, pues decían, pues lo que tiene son neurosis y como consecuencia de los golpes, pues lo llamaban traumáticas. Otros decían, otra teoría, pues empezó a pensar que no era el golpe físico, el que causaba el trastorno, sino que este trastorno se debía a un choque emocional. Eran las intensas emociones, el miedo, el espanto que habían sufrido como consecuencia del accidente de tráfico, digo, perdón, el accidente de ferrocarril o de la guerra o de lo que sea, el miedo, el espanto tan grande, y por eso algunos le llamaban neurosis de espanto, que ese miedo se quedaba de alguna manera organizando, no se podía metabolizar el impacto de la emoción y esas emociones se quedaban en el inconsciente de la persona y eran las que generaban esos trastornos neuróticos. De aquí surgiría el psicoanálisis y sería una de las técnicas más utilizadas en aquel entonces para el tratamiento de este tipo de víctimas. Y había incluso algunos que pensaban, dicen, bueno, ¿y esto será real o no será real? Algo que también muchas veces a lo mejor han oído ustedes. ¿Esta gente son verdad o es que estos tienen un poco de cuento y lo que van buscando es una compensación económica? Y había quien decía, no, no, esto no son neurosis reales, esto son neurosis de renta, lo que busca la gente es un beneficio, un beneficio social, por ejemplo, los soldados para no tener que ir a la guerra, o un beneficio económico, una compensación, y había gente que, y había expertos que llegaban a opinar este tipo de cosas. Pues estas tres orientaciones, la primera biológica, buscar causas biológicas, alteraciones biológicas, que expliquen los trastornos o las neurosis traumáticas o los trastornos psicotraumáticos hoy, pues todavía las seguimos teniendo. Una de las corrientes más importantes es la que ha investigado las alteraciones biológicas que se producen en el trauma. Otras corrientes, pues han investigado sobre todo tratamientos psicológicos eficaces para el tratamiento de estos trastornos. Y otra corriente, pues todavía está llena de prejuicios y de intervenciones sociales. Es decir, que todo esto, pues no es del siglo XIX, sino que ha seguido avanzando y en muchos sentidos, pues viene hasta nosotros. Pero lo que es interesante es que ya tenemos en este momento, en este tiempo, y durante ya tenemos expertos. Entonces, señoras y señores, pues tenemos expertos que ya saben en todo y entonces estos expertos pues eran los que decían lo que había que hacerse y los tratamientos más oportunos. A unos los daban medicamentos, incluso choques eléctricos, otros pensaban que tenían sesiones psicoterapéuticas. Es decir, cada uno pues tenía su orientación, pero ya existían expertos que podían decir tal. Ya, afortunadamente, pues ya no teníamos que estar hablando ni de mitos, ni de culpabilidades, ni nada, sino simplemente se estaba hablando de enfermedades, de enfermos y se empezaba a tratar a los enfermos como tales. ¿De acuerdo? Pero a finales del siglo pasado, bueno, hacia los años 70, pues empiezan a cambiar las cosas. Y empiezan a aparecer una serie de grupos de víctimas que se empiezan a organizar. Por un parte, un contingente importante proviene de excombatientes, excombatientes de las grandes guerras, que las grandes guerras dejaron una gran secuela, una gran hemorragia de neurosis traumáticas y de trastornos psicotraumáticos, claro está. Pues muchos quedaron bastante dañados. Y sobre todo, una guerra que es muy característica, que fue la guerra del Vietnam. Una guerra vergonzosa, con mucha contestación social. Y esta gente, cuando volvió a sus hogares, después de la guerra, después de una derrota, como fue la que sufrieron, pues no les pasó como a los veteranos de la guerra mundial, que fueron recibidos con besos, con abrazos y con tal, sino que fueron muy rechazados porque creaban muchos problemas sociales. Y esta gente, pues empezó a organizarse y a pedir, pues también sus derechos. Y después, otra serie de asociaciones, sobre todo de movimientos feministas, que empezaban a suscitar que había muchas situaciones de mujeres que estaban sufriendo violaciones, agresiones sexuales y, sobre todo, el maltrato, muchas veces en el medio doméstico. Y estas víctimas también necesitaban una atención. Y estos movimientos empiezan a reclamar tres cosas fundamentales, como ven ahí. En primer lugar, que se les reconozca, por dignidad, aunque solo sea. En segundo lugar, que reciban una asistencia integral. No lo que dicen los expertos. No, 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 porque a mí, a lo mejor, es que estas víctimas lo que necesitan son otras cosas, aparte de que les traten los síntomas. Necesitan, a lo mejor, otro tipo de ayudas. Por ejemplo, lo estamos viendo con las víctimas del maltrato doméstico. Necesitan otras cosas, aparte de las psicoterapias que puedan recibir. Necesitan un trabajo, necesitan una ayuda, etc. Esta gente empieza a necesitar otro tipo de cosas. Y tienen una asistencia integral de todas sus necesidades. Y ya, en tercer lugar, pues una compensación. No solo económica, sino también moral o social. Y claro, en este contexto, pues no existía una base, un trastorno, una enfermedad, o sea, como que fuera un diagnóstico que pudieran servirnos para solucionar estos problemas. Porque lo que existía era una gran discrepancia entre lo que entendían por las neurosis traumáticas, a un lado del charco del Atlántico y al otro lado. Y en cada país, pues cada uno tenía un poco su teoría y su historia. Aquí en España, sinceramente, era un caos. Yo lo tuve que vivir y era un verdadero caos. Entonces, pues claro, a la hora de, incluso en Estados Unidos, en los manuales de enfermedades, pues habían quitado cualquier referencia. Había habido una referencia a este tipo de trastornos en la DSM-1 y se había eliminado en el DSM-2. O sea, que no había ninguna categoría clínica que pudiera servir a estas víctimas para lo que querían. Y por consenso entre los diferentes expertos, pues aparece una categoría que es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, en principio, pues aparece en una categoría, y con esto sirve para hacer una serie de diagnósticos y poder apoyar estas reivindicaciones de las víctimas. Porque si a ti te diagnostican un trastorno de estrés postraumático, se te puede reconocer legalmente, se te puede prestar una asistencia integral y al mismo tiempo, pues tienes derecho a unas compensaciones. Es un diagnóstico hecho estupendamente, vamos, perfectamente casi para todas las reclamaciones y las compensaciones legales. Claro, visto así, pues para las víctimas posiblemente los expertos pusieron el grito en el cielo, no creanlo. Había muchos expertos que no les gustaba ni el término ni la relación. Sin embargo, pues con el tiempo daría lugar a muchas cosas, entre ellas una gran investigación, tanto de los aspectos, porque sirvió para unificar criterios a uno y a otro lado del mundo, en los diferentes países, y pudieron hacer investigaciones en conjunto que pudieron empezar a ser productivas. Y empezaron a conocerse, pues bastante, sobre las alteraciones biológicas del trauma, sobre los modelos eficaces para tratarlos, y se avanzó considerablemente. Aunque la categoría no quedó muy bien definida al principio, luego se ha ido perfeccionando en las diferentes ediciones de los DSM. En el DSM 3R cambia, en el DSM 4 ya mejora todavía más, en el DSM 4R todavía esto, y en el DSM 5, pues es la última modificación de esta categoría. Es decir, se ha ido adaptando a los tiempos y se ha ido modificando y perfeccionando. Pero, y ha generado, pues un gran avance en este campo. Hasta este punto que actualmente, pues la psicotraumatología constituye una subespecialidad dentro de la salud mental. Dentro de la salud mental, pues la psicotraumatología, que es el estudio de todo lo relativo al trauma, desde sus causas hasta sus determinantes, hasta sus manifestaciones clínicas, su tratamiento y demás, pues es una especialidad. Curiosamente, profesor, no ha encontrado ningún tratado en español. A ver si nos animamos y hacemos algo al respecto. Bien, y no solamente en el campo de la psicotraumatología, sino que es que el trauma se ha hecho algo corriente. El trauma, pues se ha incorporado al campo de la neurociencia, con muchos avances en ese campo. Ahora mismo están muchos avances en el campo de la genética, en el campo de la psicología y la medicina, como es obvio, pero también al campo de las ciencias sociales. En el derecho, pues están muy interesados, porque es una categoría que sirve mucho para muchos litigios legales, para fundamentarlo. En la política, en la economía, en la sociología, en la historia. Ven ahí, pues he puesto unas cuantas de comunicaciones y de libros y tal, que trabajan sobre el trauma en la cultura, el trauma en la historia, el trauma social y demás. O sea, el avance ha sido considerable. Pero, como decía, cuanto más se utiliza el término, pues más difuso es. Y entonces nosotros, pues tenemos que volver a lo nuestro. Y bueno, vamos a ver, ¿qué hay de lo nuestro? Pues lo nuestro es, vamos a ver el trauma desde el punto de vista clínico y sobre todo lo que a nosotros nos preocupa, que son las personas que lo padecen. Porque para los médicos no existen enfermedades, existen enfermos. Así lo hemos entendido siempre. El trauma no es nada banal. Desde el punto de vista epidemiológico, quiere decir que es un trastorno muy frecuente. Esas son los que nos dan las cifras oficiales. Según la Organización Mundial de la Salud, de toda la población mundial, el 3,6% de toda la población mundial ha tenido un trastorno por estrés postraumático en el último año. Estas son estadísticas globales. Ahora podemos imaginar que hay países como Siria, Afganistán, la zona de África subsahariana y demás, donde estas cifras están absolutamente disparadas. Nosotros, esta es la buena noticia, vivimos en aquel segmento del mundo donde hay menos, donde la prevalencia de este tipo de trastornos es más bajita. Europa Occidental es donde hay menos exposición y menos trastorno de estrés postraumático. Eso no quiere decir que no lo haya, pero tenemos esa suerte, alguna tenemos que tener. En Estados Unidos, pues utilizan las cifras del DSM-5 y dan una prevalencia para un americano medio con una expectativa de vida de 75 años, pues se considera que puede tener un riesgo del 8,7% de tener el trastorno de estrés postraumático, desarrollarlo a lo largo de la vida. Bueno, estas son las cifras que dicen los epidemiólogos, los científicos. Pero, ¿qué dicen los clínicos? ¿Qué decimos nosotros? Pues decimos que las cosas no son así, son todavía más graves. Porque, claro, esto se refiere a estos casos que cumplen los criterios del libro. Y los médicos sabemos que los criterios del libro no son tan frecuentes. La mayor parte de la gente que viene a nuestras consultas, pues a veces no cumplen todos los criterios que se exigen ahí en esos manuales diagnósticos específicos. Tenemos mucha gente. Y a estos que decimos, no, como usted no tiene trastorno de libro, pues no le atendemos, pues no. Y además es que muchas veces el trastorno de estrés postraumático, el trauma, está escondido, está oculto. A veces hay pacientes que vienen con una depresión que no se cura, que está crónica, y que sin embargo hay un trauma detrás, o con un problema de consumo de drogas, o con un problema de un cuadro de ansiedad crónico, y muchas veces está, o con un problema de alteraciones somatoformes, de tipo somático, y el trauma es que está escondido, está ahí oculto y nadie lo ha descubierto. O porque el enfermo no ha querido hablar de ello, y eso se está oculto. Verán, el trauma es epidemiológicamente común y severo. Hay una parte, que es la que nosotros vemos, lo visible, y hay una gran parte que está oculta. Una de las mayores causas de los traumas es la violencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la violencia? Pues nosotros de la violencia tenemos la imagen que nos transmiten los medios de comunicación, ¿no es así? Aquello que vemos en la pantalla parece que existe, lo que no se ve en la pantalla parece que no existe. Y sin embargo, es muchísimo más las causas de violencia y lo que está oculto, que lo que nos dicen en la pantalla. Nosotros nos ponen cuatro cosas, que si la guerra de Siria, pero si hay muchas guerras, mucho más, por debajo de la zona subsahariana, hay guerras mucho más crueles que la que está ocurriendo en Siria, con mucho más refugiados y más muertos y todas esas cosas. Pero bueno, esas, pues no. Por cada mujer que denuncia una situación de maltrato, cuántas hay que no lo hacen, ¿no? Es decir, que todo esto es mucho más complejo y hay muchas más cosas ocultas en el trauma, muchos más traumas ocultos de los que se denuncian y de los que se aparecen. Entonces, el trauma, yo entiendo, que es uno de los problemas psicosociales más graves que tiene la sociedad contemporánea, porque es la consecuencia de una violencia que no cesa, que a pesar de los años que llevamos, pues sigue en una forma terrible. Y eso lo vemos no solamente en formas ya de grandes guerras, sino lo vemos a nuestro alrededor. Porque seguro que todos ustedes están sensibilizados y conocen a cualquier persona que sufre maltrato, que ha sufrido violencia, que tiene... Porque es que está en los colegios, está en los trabajos, está en las instituciones. Es muy frecuente, demasiado frecuente para lo que debía de ser. Existe violencia verbal, muy frecuente, y se ve en todos los medios. Violencia física también la estamos viendo. Es decir, todo eso existe y todo eso son condiciones que preparan para el trauma. Luego, el primer pensaje, lo primero que yo les quiero transmitir es que, ojo con el trauma, es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Y ustedes nos pueden ayudar, pues, para difundir este tema. Y para que la gente tome conciencia de este problema. Y para que entre todos podamos desarrollar una cultura de la seguridad. Es porque el trauma es uno de los problemas que amenaza más nuestra sociedad del bienestar. Bueno, y ya basta de introducción. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, lo primero que podemos hacer, pues, es lo primero que se nos ocurre. ¿Qué hacemos cuando alguien, pues, nos consulta? ¿No? O en cualquier sitio. Bueno, yo, vamos a ver, si yo tengo un trauma, ¿dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a un hospital? ¿Tengo que embarcarme y ir a Houston, a Estados Unidos? ¿Dónde tengo que ir para que me atiendan? ¿Cuándo hay que ir? ¿Con qué medios? ¿Qué tengo que pedir yo al especialista? Bueno, pues, son las primeras cosas que yo les planteo aquí. Vamos, que yo voy a intentar un poco responderlas. Cuando a mí alguien me dice esto, pues, yo le digo, mire, usted puede hacer lo que usted quiera. Yo le voy a hacer una serie de orientaciones para que usted se haga idea de lo que tiene usted que hacer. Como cuando va a comprar un electrodoméstico, ¿no? Pues, usted lleva la idea y usted ya elige lo que quiera. Pues, aquí, en principio, tenemos una gran oferta. Vamos, la buena noticia es que hay muchas técnicas y que hay técnicas eficaces, pero también hay tantas que no todas son eficaces y muchas, pues, no lo son. A mí un paciente me decía, doctor, ¿y qué tal si yo me apunto bailes de salón? Y yo le dije, pues, hombre, que se va a divertir usted mucho, pero eso no es un tratamiento homologado para el trauma. Es verdad, que me lo dijo. Y quería bailar y pilates y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues, todo eso es maravilloso, se divertirá mucho, pero eso no es una técnica homologada. Entonces, pues, vamos a las intervenciones. La primera pregunta, ¿dónde? Pues, siempre, en salud mental, siempre procuramos que sea en el ambiente de la persona. Siempre en el ambiente más próximo. En la psiquiatría de la guerra, pues, se decía una cosa muy sencilla. Si tú baja evacuada, baja perdida. Es decir, que tú, si tú, cuando había, claro, es un problema de que tienes que mantener el mayor número de combatientes posibles en activo. Como alguno lo quites porque le ha dado el TLL, ataque histérico o lo que sea ya, no lo vuelves a recuperar. Entonces, hay que tratarlas, hay que hacer los tratamientos dentro del ambiente. Al sujeto, pues, conviene no separarle de su ambiente. Salvo casos excepcionales en los cuales exista un grave riesgo para su vida o para la integridad de las personas, pues, el paciente tiene que tratarse, pues, en su ambiente. No hay que hospitalizarle ni nada parecido, hay que tratarse en su ambiente, a ser posible, pues, de forma ambulatoria. Es decir, y dentro de su ambiente, no hay que sacarle por ahí. Segundo, ¿cuánto? Pues, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, para evitar que esto se cronifique y cuanto más tiempo se deje avanzar, pues, mucho peor. Tercero, ¿qué hay que pedir al especialista? Pues, hombre, siempre en este tipo de cosas, pues, hay que mantener la esperanza. Hay ahora mismo, pues, algunos médicos que a lo mejor, pues, no son tan... Así, va uno aquí a su edad y le dicen, doctor, mire, que tengo unos dolores aquí en el cuello. Y te dicen, mire usted, es que con la edad que tiene, es que con el sobrepeso que tiene, es que con el trabajo que tiene, y digo, bueno, entonces, doctor, ¿qué hago? ¿Qué voy a la basura? Porque hay otra cosa ya. ¿Deme algún mensaje optimista? Pues, bueno, pues, a ver si lo hacemos también igual con este tipo de cosas. No, mire usted, es que vaya una depresión que tiene usted. Ay, perdón. Vaya una depresión tan grande que tiene usted. Pues, hombre, vamos a ver, ¿eh? Siempre hay que mantener la expectativa. Ahora mismo se está trabajando mucho en oncología, con el cáncer, ¿no? Con el cáncer de mama y tal. Pues, saben ustedes que cuanto más hay que luchar contra eso. Pues, aquí exactamente lo mismo. Y empezando desde los organismos sanitarios, hay que mantener la expectativa de que la gente se puede recuperar, porque es que es verdad. Y no poner las cosas en lo problemático y lo difícil, sino ver las posibilidades de recuperación que tienen las personas. Y tercero, o perdón, cuarto, por favor, técnicas sencillas. Aquí nada de complejidad, pero técnicas sencillas para todos. Yo algunas veces, yo trabajaba en un servicio hospitalario y te encontrabas un paciente de 82 años con una lista de medicamentos. Y, vamos, es que daban vueltas a las hojas. Y digo, ¿cómo es posible que manden esto? Porque ninguna persona normal puede seguir estas instrucciones. Esto tan complejo, no hay quien lo siga. Tratemos de buscar tratamientos que sean lo más sencillo posible, por el paciente y por quien los tiene que aplicar. Porque técnicas complejas y complejísimas, pues, solamente estarán al alcance de algunos expertos muy, muy, muy preparados. Pero, claro, tenemos que atender a muchas personas y tenemos que tener algo que esté al alcance de todos. Después, otras cosas que son las que recomienda el profesor, que tenemos técnicas que son eficaces, que sean efectivos y que sean eficientes. En síntesis, que sean técnicas que se hayan podido comprobar científicamente y que se hayan podido probar en nuestros pacientes. Porque a mí todos los días, o me venían cada dos por tres, pues venían, doctor, es que hemos sacado una, soy psiquiatra, doctor, que hemos sacado un medicamento nuevo y que se ha probado en tal sitio, en tal sitio y en tal sitio. Y yo les decía a mis colaboradores, espera, 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 que los experimentos con gaseosa, primero vamos a ver si en nuestros pacientes, en los grupos de pacientes, pues empieza a funcionar. Y después, pues ya veremos si lo utilizamos o no, porque a lo mejor tiene los mismos efectos que otro que estamos utilizando y que resulta mucho más barato, que resulta mucho más eficiente, porque tiene menor coste. Pues lo mismo ocurre con las técnicas psicológicas. Tenemos que buscar la mayor eficacia, por supuesto, que sea un tratamiento que sea de verdad efectivo, que nos sirva para nuestros pacientes y, en tercer lugar, pues que sea con el menor coste posible. Y el tercer grupo de preguntas, pues se refieren sobre todo a la cuestión de organización. En general, el trauma tiene diferentes niveles de análisis. Ya os he hablado que, por ejemplo, pues a veces va a necesitar un tratamiento farmacológico. Que tendrá que controlar, pues a lo mejor un psiquiatra. Va a necesitar a lo mejor varias intervenciones psicoterapéuticas o psicológicas, que va a tener que llevar a lo mejor uno o varios psicólogos clínicos. Va a necesitar intervenciones sociales, que van a tener que realizar, pues algunos profesionales sociales. Entonces, en este contexto, pues claro, ¿qué ocurre? El paciente está muchas veces desorientado, porque fulanito le dice una cosa, el otro le dice otra. Bueno, todo ese equipo tiene que tener una estrategia de equipo y tiene que estar coordinados. Y alguien tiene que estar a cargo del paciente. Porque a mí me ha dicho, bueno, alguien tiene que estar a cargo del paciente para que el paciente pueda ir consultando sus dudas y sus problemas. ¿De acuerdo? Tercer o segundo, tiene que existir un control. Alguien tiene que controlar aquello, porque es que no sabemos si ese tratamiento que se le está aplicando desde diferentes perspectivas es o no eficaz. Entonces, tiene que haber un seguimiento. No sabemos si esto es eficaz, si esto le va ayudando, o si al contrario ese tratamiento le está perjudicando, o si tiene efectos secundarios. Tenemos que tener un seguimiento, unos controles de este paciente. Y en tercer lugar, obviamente, esto sobra. Profesionales preparados. Decía un maestro mío que no hay terapias buenas o malas, sino que existen terapeutas buenos y menos buenos. ¿Vale? Es decir que la gente tiene que tener una preparación para empezar a aplicar este tipo de cosas. Bien, con todo esto, después de esta introducción, pues entonces lo primero que pedimos al enfermo, o perdón, al médico o al facultativo, al especialista con el cual vayamos nosotros a trabajar, lo primero que necesitamos es un plan. Vamos a ver, doctor, yo tengo esto y ¿qué podemos hacer? Pues un plan de tratamiento. Vamos a ver cómo organizamos esto. Y en el plan de tratamiento, lo primero, hay dos ideas. Primero, tenemos que adaptarnos a la situación real de la persona y al contexto en el cual se encuentra. Me explico. No es lo mismo un plan de tratamiento para un niño de siete años que para un anciano de 82 o para un joven de 24. No es lo mismo para un universitario que para una persona que no tiene estudios. Es decir, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No es lo mismo para una persona que tiene un montón de heridas y un montón de cosas que para una persona que está libre. Luego, después, si acaso, pues os comentaré el caso. Yo he tenido a un paciente en la cárcel y, claro, que está preso. Y, claro, yo no lo podía ir a ver y solamente nos podíamos ver, pues, de muy tarde en tarde. Entonces, hay que adaptarnos a la situación. Claro, no es lo mismo que me encuentre en una situación de emergencia. Donde a mí lo realmente me importa es el riesgo vital. Esto es una urgencia o no. Y ver si esta persona, pues, está con un grave riesgo de suicidio, un grave riesgo de que le pase algo, un trastorno mental muy serio. Es una situación de emergencia. Ahí no puedo hacerle un estudio muy, muy, muy detallado. Lo que tengo que saber es arreglar la situación de la urgencia. No es lo mismo que yo me encuentre en una situación pericial. Porque yo estoy aquí porque el médico, perdón, porque el juez o la autoridad judicial o el abogado o lo que sea, me han pedido un informe forense sobre esta persona. No estoy aquí para tratarle a usted clínicamente. Estoy para esto y usted lo tiene que saber. O no es lo mismo que lo que hacemos en clínica habitual. Es decir, que tenemos que ver la situación y el contexto donde estamos. Y segundo, y esto es muy importante, por favor, garantizar siempre los derechos del paciente. Dos sobre todo. Son dos fundamentales. La autonomía. Es decir, el paciente siempre es el que tiene la última palabra. El paciente tiene la última palabra. Es la ley de autonomía del paciente. Y el segundo, ya os lo imaginéis también, el derecho al secreto profesional. Es decir, el secreto de la propia profesión. Guardar, salvar, guardar la información. Esa información es un secreto, en principio. Salvo en el caso pericial, en el cual tenemos que decirle al sujeto que la información que tenemos y que vamos a sacar, la vamos a elaborar un informe pericial y que eso va a ser público. Yo generalmente siempre les pido que me lo firmen, que están de acuerdo con eso, para evitar los problemas. Pero el sujeto tiene derecho a saber qué se va a hacer con esa información. Y en el caso pericial, mire, es que esto va a los tribunales. Así que lo que usted me diga, ya sabe a dónde va. Si usted no quiere que salga, pues no me lo diga. Eso es obvio. Bien, entonces, una vez que hemos garantizado esta situación, pues pasamos a hacer el plan de tratamiento. Yo he puesto aquí siete puntos, podemos poner ocho, catorce, dieciséis, cada equipo tiene los suyos. Pero más o menos, pues vienen a ser estos los que suelen estar en casi todos los sitios. Lo primero que necesitamos, pues es, o lo que se hace, es informar al paciente de lo que ocurre. Vamos a ver, mire, esto estamos aquí nosotros para hacer esto. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y le pedimos su consentimiento. ¿Está usted de acuerdo en que le hagamos una exploración, en que le pongamos un tratamiento? ¿Está usted de acuerdo? Si el paciente dice que sí, pues entonces, de acuerdo. Y empezamos a funcionar. Lo segundo, no podemos hacer nada si no hemos hecho una evaluación. Tenemos que hacer una evaluación del sujeto, que lo veremos a continuación. Tercero, bueno, pues mira, con lo que nosotros hemos evaluado, el diagnóstico que hemos hecho, pues vamos a marcarnos con el paciente unos objetivos. ¿Me está usted contando que tiene usted muchos dolores? ¿Que usted no puede dormir? ¿Que usted está muy inquieto? ¿Que no puede concentrarse? ¿Que no puede parar? ¿Que está usted sufriendo muchísimo? Bueno, pues entonces vamos a coger el primer objetivo y es tratar un poco de eliminar, esos síntomas que tanto le molestan, para que usted pueda tener menos malestar y para que usted pueda funcionar un poquito mejor, a corto plazo. A medio plazo, mire usted, usted parece que tiene usted un problema, un trauma serio y este trauma tiene usted que elaborarlo, que integrarlo, etcétera. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente objetivo. Ya que empezamos, cuando empecemos a controlar los síntomas, empezamos a tratar la elaboración o la integración del trauma. Y como objetivo a largo plazo, pues vamos a tratar de conseguir que usted tenga una superación completa de la situación y pueda estar usted más fuerte para enfrentarse a las adversidades o a las dificultades futuras. Entonces, marcamos unos tiempos. Ah, no, doctor, mire, yo solamente quiero el primero, usted me alivia los síntomas y ya estoy. Ah, doctor, mire, yo solamente quiero que me dé usted una pastilla y que con esto me ponga usted tranquilo y no quiero más historias. Bueno, pues entonces se negocia y si llegamos a un acuerdo, pues resolvemos el problema. ¿De acuerdo? O hay otros que no. Hay otros que me han dicho, doctor, a mí usted pastillas no, ¿eh? Digo, pues nada, pastillas no. Vale, entonces se explica una cosa y se explica la otra. Después, pues elegimos lo que sea, pues vamos a dar fármacos, psicoterapias, todo junto, lo que sea. Después elaboramos, pues un protocolo, pues esto lo vamos a hacer en una serie de sesiones. Vamos a hacer 20 sesiones de 90 minutos cada una y la vamos a espaciar a lo largo de tres meses. O vamos a hacer lo que sea, programamos las sesiones, lo que vamos a hacer en unas, lo que vamos a hacer en otras y hacemos el protocolo para que la gente sepa qué atendiese. Un programa de control. Como hemos dicho antes, vamos a controlar también si esto va siendo efectivo, si usted sigue el tratamiento o no y si esto tiene efectos secundarios o problemas. Y por último, pues una vez que hayamos terminado, pues tendremos un programa de seguimiento. Pues después de todo esto, si a usted le ha ido bien, pues nos vemos cada seis meses o cada cierto tiempo para evitar, pues, recaídas. Y esto es un poco nuestro plan de trabajo. Bueno, querrán creerme ustedes que mucho tiempo pidiendo a la gente que me traiga informes es excepcional que me traigan un plan de tratamiento. No, es muy difícil que me traigan un plan de tratamiento completo. Pero vamos a ver, ¿qué plan ha seguido usted? Ah, el médico me dice esto, el psiquiatra me dice lo otro, el psicólogo me ha dicho no sé qué, como mucho te ponen ahí una especie de informe ahí. Y no, un plan de tratamiento específico, algo tan sencillo como esto, pues mire, hemos hecho esto, esto. No, es muy difícil encontrarlo. Y lo digo porque estoy harto de ver informes de todo el territorio nacional y no hay forma. La evaluación. Verán ustedes, modernamente se plantea una serie de modificaciones en cuanto a la evolución de los pacientes. Ahora mismo, todas las evaluaciones se centran mucho en lo problemático. Eso como antes les contaba el chiste este de que ves solamente que eres viejo, que eres feo, que eres gordo, que eres no sé qué. Pero esa medida de enfocarse solamente en los aspectos negativos no nos sirve en el trauma. Y en muchos aspectos de la salud mental y de la otra salud yo creo que tampoco. Hay que enfocarse también en los aspectos positivos. Todos tenemos nuestra gracia, aunque seamos mayores. O sea, que todos tenemos algo y aspectos positivos. Y si nosotros queremos ayudar a que una persona supere el trauma, tenemos que apoyarnos en algo, en algo positivo. Algunas fortalezas y algunas capacidades tendrá esta persona. Son enfoques que a lo mejor ya han visto en alguna de las conferencias anteriores, eso que se llama resiliencia y demás. Es que tenemos, igual que factores negativos, tenemos factores protectores que nos ayudan a afrontar las dificultades y a superarlas. Y esos factores son los que nos sirven a nosotros para apoyar nuestro trabajo, nuestras decisiones. Segundo, bien, entonces tenemos que buscar en los antecedentes de estas personas factores de vulnerabilidad, que es lo que siempre hacemos, más también factores de resiliencia. Porque la mayor parte de las personas expuestas a circunstancias traumáticas, la verdad es que mucha gente las supera sin ayuda. Porque tienen suficientes factores de resiliencia. Precisamente nosotros estamos aquí porque la humanidad que nos ha precedido ha ido soportando y superando muchas dificultades, gracias a que tenían capacidades resilientes. Pues esas capacidades que son muy frecuentes, es las que tenemos que descubrir y nos sirven para ayudar a la gente a superar las situaciones. Después tenemos que estudiar los diferentes componentes del trauma. El acontecimiento traumático, la víctima con sus clínicas y con sus alteraciones funcionales, el ambiente que lo rodea, cómo este cuadro evoluciona, eso lo vemos ahora a continuación, exploraciones complementarias para mejorar todo esto. Esto, lógicamente, nos llevaría muchísimo tiempo, y me perdona, pero no lo vamos a tratar. Si quiere alguien, pues lo comentaríamos en algún momento, pero eso sería demasiado, además es un tema demasiado técnico. Otros problemas que influyen en la salud. Verán, estamos acostumbrados a ver, bueno, esta persona tiene, bueno, ¿qué enfermedades tiene? ¿Qué problemas tiene? Pues mire, es que yo tengo también un problema de hígado, de estómago y tal. Bueno, vale, ¿y qué más? Es que esta persona está pendiente de un desahucio. Es que esta persona está pendiente de una separación matrimonial. Y esos problemas que no influyen en la salud y en la recuperación, es que eso también son muy importantes a la hora de evaluar a la persona. Entonces, desde la Asociación Mundial de Psiquiatría, ya hace tiempo que se está preconizando un diagnóstico integrador centrado en la persona. Y la persona entendida como Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Y no solamente en los aspectos negativos. Y no solamente en las evidencias objetivas. Porque, evidentemente, la medicina basada en la evidencia ha logrado un desarrollo considerable. Pero nosotros, cuando vamos a un médico, vamos a ver a una persona, a un médico, un profesional. No vamos a ver a siete máquinas y a que nos hagan 27.000 pruebas. Eso está muy bien, pero nosotros queremos que nos traten como personas. Y muchos de los problemas de la medicina basada en la evidencia es que también deshumaniza el acto médico o deshumaniza las intervenciones. Y si eso ocurre a nivel de la psicología clínica o de la psiquiatría clínica, pues todavía, a mí me parece todavía más serio. Porque tú vas a ver a un psiquiatra y a un psicólogo, no a una persona que está escribiendo en el ordenador lo que tú dices y ni te mira la cara. Lo digo sinceramente porque lo he vivido. O sea, no, y he tenido que llamar la atención a muchas personas por en este contexto. Y ustedes, como usuarios, que se dice ahora, usuarios de la salud, pues tienen derecho a reclamar. Oiga, mire usted, míreme usted a los ojos que estoy hablando con usted. Porque es que esto es real. Eso es así. Bien, hablamos un poco de los tres componentes del trauma. Esta es una triada, verá. Lo primero, el acontecimiento potencialmente traumático. ¿Por qué digo potencialmente traumático? Porque todavía no ha aparecido el trauma. Es un acontecimiento que a unas personas les causa un trauma y a otras no. Entonces, por ejemplo, pues un divorcio a unas personas es traumático y a otras personas no. Entonces, el divorcio es un acontecimiento potencialmente traumático. Porque a algunos sí y a otros muchos no. ¿De acuerdo? Y así pues pasa con muchos acontecimientos. Entonces, el acontecimiento, claro, será más traumático, será un riesgo para desarrollar un trauma cuanto más grave sea. ¿Y cuánto es más grave? Pues cuando suponga una mayor amenaza para la vida o para la integridad de las personas. Aquellos acontecimientos que son muy, muy amenazantes para la vida o la integridad de las personas. La integridad, y cuando hablo de la integridad, ojo, no me refiero solo a la integridad física. Me refiero también a la integridad psicológica y a otra que también es muy importante y es la integridad moral, a la dignidad de las personas. Porque muchas veces se hace énfasis en esto, amenaza para la vida. Bueno, pues yo he visto muchos casos de acoso laboral en la cual la vida de la persona no corría peligro. Incluso la integridad psicológica relativamente. Pero acababan, machacaban la dignidad de esa persona. Y eso es especialmente traumático. A pesar de que los libros y tal digan que sí, que es muy importante la amenaza y la vida y la integridad de la persona. Por supuesto que es importantísimo, pero no es lo único, sino que también hay otras amenazas. Cuanto más grave, más riesgo. Hay acontecimientos que son puntuales. Yo sufro una agresión criminal, yo sufro un incendio. Es puntual, muy raro que pase más de una vez en la vida. Incluso una vez en la vida es casi excepcional. Y hay otros acontecimientos que son todavía peores, como por ejemplo la situación del maltrato doméstico. Que es una agresión y otra agresión y otra agresión y otra agresión y es un largo periodo. O por ejemplo el maltrato en la infancia. Y que digo yo, pues por ejemplo de la experiencia en un campo de concentración, en un campo de prisioneros, etc. Esos acontecimientos que son muy prolongados y repetitivos, pues son los más terribles que hay. En segundo lugar, la persona que desarrolla la clínica. Lógicamente ese es el centro. Esa persona que tiene sus factores de vulnerabilidad y sus factores de resiliencia. Y que tendrá y desarrollará un trastorno de estrés postraumático o otro tipo de trastornos en los cuales también esté metido el trauma, aunque el trastorno de estrés postraumático sea incompleto. Y en tercer lugar, y esto menos conocido y por eso lo quiero recalcar también, el ambiente. El ambiente. El ambiente tiene un aspecto muy importante. Yo no sé si algunos de ustedes si trabajan en la clínica o han estado en un servicio de urgencias, pues ya saben allí lo que ocurre. Aparece el paciente con su familia. Y lo primero que se suele hacer es, mira, la familia que salga. Porque encontramos familias que sí, que apoyan y ayudan. Y hay otras que, bueno, lían las cosas de una manera tremenda. Entonces, dice, bueno, es que fulanito, pues es que tiene apoyo social. Y por menudo apoyo social tiene fulanito. Porque para esta familia, pues, en fin, es decir, que muchas familias o muchos ambientes sociales, pues tienen un efecto tremendamente distorsionador. En general, suele ser bueno. Pero hay otros momentos en los cuales, pues, pueden interferir o pueden distorsionar. Pero la familia, en general, pues, siempre hay que esperar lo mejor de ella. Pero, ¿qué ocurre con los medios sociales? Es un problema que siempre ocurre con los medios sociales. Que a veces, cuando ocurre un atentado, cuando ocurre un desastre grande o lo que sea, pues los medios sociales, en vez de ayudar y decir, la gente que esté afectada lo que tiene que hacer es esto, esto y esto, y adoptar estas medidas de seguridad y tal, complican las cosas de una manera terrible. Todo el mundo se va a quedar traumatizado, esto es terrible, crean una situación de alarma, enfocan aquello como los aspectos más morbosos y más terribles. Y entonces, pues, claro, al final, pues, dices, bueno, y esto, con esto va a quedar todo el mundo hecho una pena. Por ejemplo, después del episodio del 11M, perdón, bueno, sí, del 11M y también del atentado de las Torres Gemelas, pues, bueno, los medios de comunicación, aquello fue terrible y tuvimos bastantes reuniones precisamente sobre esto. Por favor, vamos a ver si quitamos ya todas estas imágenes macabras y estas imágenes, porque lo único que hacen es alarmar a la población y estar transmitiendo y distorsionando un poco la situación que está pasando. Entonces, ojo con todas estas circunstancias del ambiente, porque el ambiente puede favorecer y ayudar o el ambiente puede distorsionar. ¿De acuerdo? Ese es otro aspecto que yo quería llamarles la atención. Bueno, hay factores de vulnerabilidad, por supuesto, y hay factores, pues, de resiliencia, todos unidos, antes del trauma y después. Hay factores genéticos que protegen, hay factores genéticos que hacen más vulnerable, todas estas cosas. Lo más significativo está en rojo, que son aquellas personas que han sufrido traumas en la infancia o aquellas personas que tienen antecedentes psiquiátricos tanto en su persona como en su familia. Y después de haber sufrido el trauma, pues, la falta de apoyo social o el apoyo social como factor de resiliencia y la falta de apoyos, pues, también como factor de vulnerabilidad. Y lo mismo cuando esta persona, pues, tiene una serie de problemas en la vida, pues, además de haber sufrido el trauma, pues, se ha quedado sin casa, sin familia, sin domicilio y todas esas cosas. Entonces, claro, esos son factores muy significativos y de mal pronóstico para la evolución del trastorno. La experiencia traumática. Mirá, le voy a poner un poquito más detalle este tema porque es sobre el aspecto que yo voy a trabajar con el paciente. Lo importante, ya lo he dicho anteriormente, es cómo uno vive o experimenta la situación. La vivencia, la vivencia de la situación. No es tanto el acontecimiento, sino lo que el acontecimiento significa para mí, cómo yo vivo ese acontecimiento. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, pues, soy nada partidario de los deportes de alto riesgo. Y si a mí me meten en una cueva de esas de DAL y colgado de una cuerda, pues, yo lo pasaría fatal. Y, vamos, yo tengo una reacción de angustia y de ansiedad terrible. Porque yo no estoy acostumbrado a eso. Y porque a mí me daría una claustrofobia tremenda meterme por un agujero de esos. Pero todos los días hay espeleólogos y deportistas que lo hacen y lo llevan también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, que esta gente, para ellos, aquella experiencia, pues, es un reto. Un reto deportivo y se esfuerzan en esas cosas y se sienten muy bien en ese tipo de medios y en ese tipo de circunstancias. A mí eso, pues, me crearía un problema tremendo y lo pasaría muy mal. Es decir, que un acontecimiento puede ser traumático para una persona y para otra no. ¿Por qué para mí? Pues, que yo vería una gran amenaza para mi vida meterme en una cueva de esas profundas. Pero esta otra gente, pues, lo vive como un reto, como un desafío personal. ¿Qué me pasa a mí? Pues, que no solamente es una amenaza, sino que digo, como me caiga aquí, yo no hago nada. Porque yo soy un inútil y como soy un inútil para eso, pues, pues, a mí, que yo no me caiga en un agujero. Dios me libre. Porque soy incapaz, porque me sentiría, pues, incapaz, inútil, indefenso y todo eso. Pero ellos no. Pues, ellos se ven muy fuertes, muy valientes y que tienen una capacidad tremenda para salir de esa situación. Yo respondería con un miedo tremendo. Me costaría trabajo controlar. Ellos, pues, no, lo viven con un poquito de inquietud, que eso le da alegría a la vida. Yo, pues, no sé qué haría, me quedaría bloqueado. Ellos saben, suben, bajan y hacen todo lo que haga falta. Es decir, que para funcionar, yo, empezamos con los pacientes y les empezamos a decir, hay que identificar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Aspectos cognitivos, afectivos, volitivos. Por eso, los términos dejémoslos. Lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Lo que uno piensa. ¿Qué pienso del acontecimiento? Pues, que es una grave amenaza, que es un grave daño, que es una grave pérdida. ¿Qué pienso de mí mismo para resolverla? Pues, que soy incapaz, un inútil, no valgo para nada. Yo esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo soportar, esto. ¿Cómo reacciono? Pues, con una reacción emocional tremenda. ¿Y qué hago? Pues, o me quedo bloqueado, o salgo corriendo y empiezo a hacer conductas desordenadas. Por ejemplo, en el caso de los soldados, por ejemplo, sometidos, esos que estaban en las trincheras y que los estaban bombardeando, pues, a veces, del miedo, del espanto que tenían, salían corriendo iban incluso en dirección al enemigo. Claro, pero no se digáis, imbéciles, que os van a matar. Y los mataban, claro. En los pánicos, cuando hay, por ejemplo, un pánico en un grupo de gente y obviamente hay fuego y empiezan a salir una huida desordenada y allí la gente sale porque no controla. Es una huida descontrolada y entonces, pues, pasan muchas cosas en estas situaciones de pánico. Entonces, esos tres elementos son los que van a hacer que el acontecimiento sea o no se pueda elaborar ni integrar como un recuerdo normal. Todos nosotros tenemos recuerdos normales, unos agradables y otros desagradables. Cuando empezamos, los agradables disfrutamos mucho con los amigos y nos lo pasamos muy bien. Los desagradables procuramos no hablar de ellos porque cuando hablamos de ellos se nos remuelve algo. Es que son esas emociones negativas que están asociadas a lo desagradable, lo negativo. Bueno, pues, en estos casos, pero nosotros lo podemos controlar y aunque nos muestra un poquito de alteración, pero podemos controlarlo. Pero es que en este caso no puede ser, no es así. Porque no se puede integrar como un recuerdo y entonces permanece así como sin asimilar. No se puede integrar. Hay una parte de la memoria que queda así y no se puede convertir en una memoria a largo plazo, que es lo que les he explicado al doctor el día pasado de las memorias traumáticas. Esto se ha quedado así. Hay tal intensidad emocional que impide que aquello se pueda metabolizar, que aquello se pueda elaborar y que aquello se pueda integrar en los cauces normales de la memoria. Y ese es el problema traumático. En consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Pues, fijaros cómo se pone el cerebro de esta gente. ¡Baf, baf, baf, baf! Aquello se dispara. ¿Por qué? Porque aunque no lo quiera, constantemente está siendo bombardeado por recuerdos, imágenes, sensaciones del acontecimiento traumático. Y eso empieza por unos lados y se va repartiendo por todo el cerebro. Y claro, esto está generando un intenso malestar emocional, que es terrible para la persona que lo tiene que soportar. Porque además es que se hace involuntariamente. Le aparecen aunque no quiera. Incluso cuando está durmiendo, en forma de pesadillas, le despiertan sobresaltado y se encuentra que le falta el aire, que le falta respiración, que se encuentra tremendamente angustiado. Porque de repente, pues, se enciende todo su cerebro, incluidos sobre todo los centros emocionales, que es activan, lo activan todo. Este es el primer grupo de síntomas de la clínica postraumática. Claro, la persona no lo soporta. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Pues evitarlo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos una situación desagradable? Pues muchas veces, pues la evitamos. Pero claro, el problema es que esto, cuanto más evitamos una situación, pues más se recuerda. Porque esto ocurre así. Entonces, claro, primero evitamos esto, pero luego después, al lado y luego al lado, y entonces creamos una red de miedos tremendos. Primero empezamos a tener miedo a ir por esa carretera, después empezamos a tener miedo por coger el comienzo de la calle, después por las personas, después, y entonces empezamos con una generalización de miedos tremendo. Y cada vez nos vamos encerrando en un círculo de miedos que nos mantiene cada vez más asustados, mareados y alterados. En tercer lugar, claro, en este estado, otra de las reacciones que normalmente hacemos, ¿qué son? Cuando tenemos mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas cosas, pues a veces uno se queda como embotado. Dice, yo quiero estar como una piedra, que ni siente ni padece. Y a veces, pues casi nos anestesiamos, ¿no? Entonces, de tanto estar sufriendo, pues nos embotamos. Y decimos, bueno, yo es que ya ni siento ni padezo. Y me dicen la familia, la gente, dice, es que yo miedo, doctor, es que ya no quiero ni a mis hijos. Parece como si ya no los quisiera. Porque es claro, es que yo no puedo estar en este estado y entonces, pues, estoy sufriendo tanto que estoy embotado. Ni para pensar, ni para tener afectos, ni para nada. También, como lo estoy recordando constantemente y reviviendo constantemente el acontecimiento, pues eso recuerdan lo que pensábamos antes del acontecimiento, que era una amenaza muy grande, que me causaba un daño muy grande, pues entonces, cada vez más, sobrevaloramos o exageramos aquello que pensábamos del acontecimiento. Y entonces, no era una amenaza muy grande, ya es grandísima. Y cuanto más nos amenaza, cuanto más la vivimos, pues más amenaza la consideramos. Y más daño consideramos. Y más pérdida consideramos. Y si yo me veía como un inútil, pues ahora me veo más inútil todavía. Y si me veía como un incapaz, pues más incapaz todavía. Y si pensaba que los demás no me ayudaban o demás, pues entonces empiezo a desconfiar de los demás. Es decir, que todo lo que yo pensaba sobre la gente, sobre el acontecimiento y tal, pues a base de repetirlo tanto, pues cada vez lo estoy distorsionando más. Y luego, pues aparecen también, claro, en este sentido, pues tengo un humor de perros. Un humor que es una especie de cóctel en el cual el sujeto está triste, está nervioso y al mismo tiempo está irritable. Es decir, que todo le molesta y es lo que llamamos disforia. Es esa especie de cóctel que hay ansiedad, depresión e irritabilidad. Es un estado de mal humor constante. Y que ya ni me apetece nada, ni me divierte nada, que es lo que llamamos anedonia. Y por último, pues claro, lógicamente es que, miren, el cerebro es que no para. Está en un estado de hiperactivación crónica. Es que está constantemente en alerta, siempre buscando peligros. Entonces, claro, como está en alerta constante, pues es que ya ni duermo. Ni me puedo concentrar en nada. Ni puedo hacer nada, porque es que estoy totalmente activo y totalmente inquieto. Es como cuando nos pasan un examen, que claro, nos ponemos tan nerviosos que nos damos pie con bola. Pero es que este sujeto es nervioso constante. Y también, pues, se sobresalta con todo, reacciona con todo, cualquier cosa le molesta y algunos empiezan con conductas de riesgo. Bueno, parece que con esto ya le hemos dejado. Hay, en otros casos, pues estos son los elementos nucleares, lo principal que se considera para los criterios diagnósticos, pero también pueden aparecer trastornos de conducta, somatizaciones, consumo de drogas y demás. Bueno, pues no crean que con esto hemos terminado. El pobrecito todavía no hemos terminado. Todavía quedan más cosas. Esta pobre persona vive encadenada en su mente, preso de su propia mente. En este proceso en que constantemente se le están metiendo en la cabeza las memorias traumáticas y esas conductas de evitación que está haciendo, pues están generando un malestar constante, del cual, pues es como un candado que no se puede librar. Eso por una parte. Pero, en segundo lugar, todo esto hace que el sujeto esté fijo al momento del acontecimiento, esté fijado al pasado, a aquellas memorias traumáticas. Y fijado a su pasado se encuentra que ha cambiado, que es que no ha evolucionado. Es que su persona ha dado un cambio tremendo. Recuerdan el caso de Gilgamesa. Se encuentra con la muerte, las pérdidas, mi vida ha cambiado. Yo antes era de una determinada manera y es que ahora ya ha cambiado. Ahora me he vuelto aislado. Ya no me relaciono con la gente. Desconfío de todo porque en cualquier sitio puedo ver un peligro. Me encuentro irritable. No tengo esperanza ni ilusión por nada. Me encuentro extraño hasta de mí mismo. Me encuentro embotado. Claro. Entonces, la experiencia traumática esa impresa en la memoria, como dice el curso, ha cambiado mi identidad personal. El trauma ha cambiado mi memoria y han cambiado mi identidad personal. Soy otra persona. ¿Entienden? Entonces, claro, cuando yo voy a empezar a tratar esto, por una parte tendré que reducir los síntomas, pero si la persona la quiere ayudar a superar el trauma, tendré que actuar también en esta línea. Y a esta segunda parte es lo que llamamos la superación del trauma. no solamente corregir los síntomas. Hay tratamientos muy eficaces. Estos son los más recomendados, que son las terapias cognitivo-conductuales centradas en el trauma, que son las más recomendadas y que existen manuales técnicos específicos de ellas y que perfectamente están homologadas y están al alcance de la gente que se quiera preparar en ellas. La primera son las terapias de exposición prolongada, la segunda son la reestructuración cognitiva, y una intermedia que utiliza una técnica un tanto peculiar que es la desensibilización y el reprocesamiento mediante movimientos oculares. Las cuales, pues la comento, yo sinceramente no tengo experiencia en ella, tengo amigos que sí y que la dicen muy bien, yo personalmente no tengo experiencia, pero evidentemente es eficaz y ahora veremos cuándo. La farmacoterapia asociada a la anterior y luego después podemos ayudarnos de algún otro tipo de técnica para colaborar. para colaborar, por ejemplo, antes de exponer a la persona a los recuerdos, pues a veces podemos ayudarle con una técnica de relajación o podemos ayudarle para superar los problemas que tenga en su vida, enseñarle habilidades para afrontar las dificultades. Es decir, que son técnicas que podemos asociarlas para ayudar a esto. Los fármacos, hay que tener en cuenta que sí, son importantes porque reducen los síntomas, sobre todo el malestar y la disfuncionalidad y corrigen un poco las alteraciones biológicas que hay en los pacientes. Pero, muy importante, no resuelven ni los problemas ni los conflictos de las personas. Esto es importante que lo sepan. Una persona por tomarse una pastilla no resuelve sus problemas ni sus conflictos. Eso es otra cosa. No tiene problemas, conflictos y eso no se alivia tomándose una pastilla. Eso es importante. ¿Cuándo está indicado el tratamiento? Pues generalmente el tratamiento farmacológico está reservado para aquellos casos moderados y sobre todo para los casos graves. En esos casos es cuando se utilizan los fármacos. ¿Qué limitaciones tienen? Pues hay que tener cuidado porque todos los fármacos tienen efectos positivos y efectos secundarios. Hay, prácticamente, los psicofármacos son todos sintomáticos. Es decir, solamente están indicados para que solamente tratan los síntomas. Los que más recomendados son los antidepresivos, pero dependiendo del caso, podemos a veces utilizar otro tipo de otros grupos de fármacos. Ojo con las benzodiazepinas o con los tranquilizantes porque existe el riesgo de crear dependencia. ¿Cómo se utilizan? Pues empieza a dar dosis muy bajitas hasta llegar a controlar los síntomas. Se van subiendo hasta llegar a controlar los síntomas. Después se mantienen un tiempo suficientemente prolongado, varios meses y luego se van descendiendo también poquito a poco. Se busca, pues generalmente se puede reducir por encima del 75% de los síntomas y cuando no es efectivo, pues entonces se pueden asociar, se pueden cambiar, en fin, todas esas técnicas que esa la sabe muy bien el psiquiatra que les vaya a tratar. Las terapias de exposición. Las terapias de exposición pues consiste en exponer a la persona a esos acontecimientos temidos. La exposición puede hacerse de muchas formas. Generalmente se suele hacer en imaginación. Ahora mismo existe ahora mismo una gran tendencia a utilizar la realidad virtual y hay muchos programas en los cuales se utilizan la realidad virtual para exponer al sujeto al acontecimiento. En raros casos se le coloca al sujeto en situaciones reales y en algunos casos pues se hace incluso por medio de relato escrito. Se le pide que relate y que escriba sobre el acontecimiento. ¿De qué sirve esto? Pues que simplemente conforme a esta persona le vamos exponiendo al acontecimiento pues se va habituando al miedo y va controlando un poco su malestar emocional y al mismo tiempo podemos empezar a hablar de sus temores de sus miedos e ir corrigiendo esas distorsiones que tiene sobre el acontecimiento o sobre su misma persona sobre sus propias capacidades. está indicado pues en aquellos trastornos que tengan ansiedad y evitación ojo y contraindicado en aquellos pacientes que no lo toleran. no todas las personas toleran la exposición entonces hay gente que no lo tolera y sobre todo gente que tenga trastornos psiquiátricos o que sean muy impulsivos o riesgo de suicidio o casos graves pues hay que tener mucho cuidado con la exposición. Hay una variante que es esta asociar la exposición con el seguimiento de los movimientos oculares. el terapeuta desplaza el dedo en un y otro sentido y vas siguiendo con la vista pues el desplazamiento del dedo. Entonces mientras estás entretenido en esta tarea ahora también hay unas técnicas maravillosas hay un osciloscopio que tiene una lucecita que la desplazas en un sentido y en otro y el paciente lo va siguiendo. Y mientras tú estás enfocado en esa teoría en esa tarea pues empieza se pide que recuerdes el acontecimiento traumático que se te expone en imaginación al acontecimiento y eso pues parece ser que es vamos no parece ser es mejor tolerado que la exposición in bruto. Entonces pues se utiliza como técnica alternativa. Generalmente está indicado en los cuadros leves a moderados y está contraindicado pues lógicamente en cuadros muy graves o en pacientes de riesgo. Y la reestructuración cognitiva que prácticamente pues también se suele asociar a las anteriores. ¿En qué consiste? Pues que al mismo tiempo después de una tarea de exposición vamos corrigiendo esas interpretaciones erróneas que el paciente tiene respecto al acontecimiento respecto a sus propias capacidades respecto a los demás y respecto un poco a su vida y le vamos ayudando a corregirlas. Eso es un poco y eso va facilitando el que admita que las otras nuevas alternativas más positivas para la resolución de su caso. En general pues todas estas la indicación es muy general y vamos es muy amplia y solamente pues está contraindicado en aquellos pacientes que no tienen motivación ninguna y pacientes pues que no toleran la exposición de ningún tipo aunque esta sea mucho más suave. Con todo esto pues iniciamos y realizamos ya sabemos un poco las técnicas un protocolo de sesiones entonces tenemos unas sesiones que pueden ser individuales o grupo y las vamos organizando. En las primeras pues presentamos el caso informamos al paciente y luego introducimos un módulo de educación informamos lo que es el trastorno le enseñamos lo que son esos canales de lo que piensa lo que siente y lo que hace y le enseñamos alguna técnica pues para relajarse y para poder afrontar la exposición que va a venir. Cuando le tenemos instruido y preparado pues empezamos las sesiones de exposición en la cual pues le pedimos que relate la experiencia y al mismo tiempo empezamos ya conforme se va normalizando sus reacciones pues entonces ya empezamos también la discusión cognitiva. Después pues ya cuando tenemos ya el proceso pues más o menos terminado pues hacemos una recapitulación de todo lo ocurrido establecemos unas conclusiones y un programa de seguimiento y esto es un poco pues lo que normalmente se suele hacer generalmente pues 30 20 en fin generalmente suelen ser tratamientos breves no son recomendables tratamientos muy largos ni muy complejos. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno pues recordaremos el ejemplo que teníamos ahí entonces vamos a romper ese círculo vicioso que teníamos entre las reiteraciones y las conductas de evitación lo rompemos y al romperlo pues aparecen una serie de cosas positivas el sujeto empieza a controlar el malestar emocional y empieza a controlarse mejor segundo una vez que se empieza a controlar mejor esa reiteración se empieza a convertir en reflexión ya podemos conseguir una reflexión sobre lo que está pasando cada vez que recuerda el acontecimiento y empezamos a construir el relato del acontecimiento que lo contarán el próximo día entonces lo dejamos para entonces pero empieza a construir el recuerdo poco a poco analizando la nueva situación se marcan unos nuevos objetivos en su vida unas nuevas metas y dos aspectos que son importantes empieza a buscar sentido a su vida y asumir compromisos que es lo que vamos a comentar a continuación en este momento fijaros ese paciente que estaba aislado desconfiado y todas esas cosas empieza a tener confianza en sí mismo y en sus recursos porque ya empieza a controlarlo se siente más seguro y más fuerte y empieza a estar más convencido y más responsable de que esto va a ir adelante y se encuentra capaz de enfrentarse con sus miedos y con sus temores es decir que cambiamos ese esquema patológico que teníamos al principio y con esto ya terminamos ya no les agoto más ya les queda muy poquito bueno pues entonces nosotros ya hemos visto que hemos tratado los síntomas a lo mejor ya esta persona hemos conseguido rehabilitar alguna de sus funciones ya puede empezar a trabajar en rendimientos e incluso a lo mejor le hemos podido reintegrar a su trabajo y algunas actividades que tenía pero todavía nos queda algo más me permiten un inciso y les comento un pequeño caso de un paciente muy complejo era un sujeto en el que coinciden los dos grados es victimario y víctima es decir el sujeto que mata a otra persona por un accidente pero acaba falleciendo un jovencito inocente de veintipocos años ese señor era un alcohólico yo la primera vez que le vi pues me tocó por verle pericialmente me tocó y bueno tengo que hacer un peritaje sobre esta persona y tal y ya pues lo hice ahí intervino en la sala y todo lo que pasó y yo me olvidé del caso y cual no sería mi sorpresa cuando varios meses después lo tengo que ver y me lo traen de la prisión como cliente perdón entonces ahora imagínense la situación claro a mí un poco bueno pues me imagino que como les puede pasar de entrada me cayó un poco mal porque yo un asesino encima un alcohólico un borracho que se carga un pobre chiquillo pues a la uno pero claro hay que aplicar ese principio de odiar el pecado pero compadecer al pecador ¿no? odiar el delito pero compadecer al delincuente entonces bueno pues vamos a intentar y empezamos a trabajar con él era muy difícil trabajar porque claro yo no le podía ver nada más que de cuando en cuando entonces utilicé la exposición mediante el relato escrito la verdad que era un sujeto muy obsesivo y entonces me funcionó muy bien todos los días usted me escribe el acontecimiento lo guarda el escrito en un sobre y me lo trae cuando sea claro a los tres meses venía con un carpetón tremendo aquello llenaba de un archivo bien conseguimos pues reducir los síntomas conseguimos pues bueno pues que superar su situación de alcoholismo pero claro nos encontramos con un sujeto lo siguiente treinta y tantos años que había con antecedentes penales que estaba en la cárcel bueno estaba pendiente de a ver si le podían conceder el tercer grado o lo que fuera pero estaba en la cárcel había perdido a su novia porque su novia dice que con un delincuente claro no vivía se separó había perdido su trabajo y era un era un carcelario ¿qué hacemos con él? claro podemos trabajar en esto pero claro ¿cómo el sujeto es capaz de superar todas aquellas cosas? el problema y el reto es importante también he visto por ejemplo casos de víctimas por ejemplo del terrorismo de asociaciones de víctimas que dicen mi día doctor es que yo llevo un momento en que ya no puedo hacer nada estoy todos los días en las víctimas pero ya llevo muchos años oyendo siempre lo mismo pero mi vida no avanza algo falta ¿no? y esto es importante un concepto en salud mental porque no solamente aparece en el trauma aparecen muchos pacientes están marginados discriminados y tal y que no avanzan llegan un momento en que tienen controlado su sintomatología pero bueno pero doctor ¿y qué hago de mi vida? entonces es necesario algo más y esto es a lo que vamos a hablar del proceso de recuperación el proceso de recuperación implica dos aspectos la transformación y el desarrollo ¿qué tengo yo que transformar y qué tengo yo que cambiar y qué tengo yo que desarrollar? pues tengo que transformar si yo quiero volver otra vez a la vida tengo que transformar lo que yo pienso lo que yo siento mis creencias y mis objetivos tengo que aceptar que esto ha producido un cambio en mi vida es muy difícil para la gente aceptar el cambio yo lo digo por propia experiencia uno cada vez se vuelve más mayor y cada vez los huesos duelen más y cosas de estas y tengo que aceptar que tengo una edad y que ya no tengo 20 años y no puedo estar por ahí corriendo y saltando como a mí me gustaría tengo que aceptar ese cambio en mi vida y tengo que adaptarme a esa nueva situación y cambiar mis pensamientos mis creencias mis metas o mis objetivos y tengo que desarrollar un nuevo significado y nuevos objetivos en la vida si quiero adaptarme a la situación y esto es el caso que me planteaban estas dos personas vamos a ver en la vida mira no podemos vivir sin dolor ni sin sufrimiento el dolor y el sufrimiento es propio de la vida y eso hay que aceptarlo la vida no es maravillosa y que todo el mundo todo es feliz y todos no la vida hay adversidad y hay sufrimiento entonces decía Víctor Fran que si no puedes cambiar una situación adversa tú siempre eres libre para cambiar la actitud con la que afrontas esa situación él estuvo en los campos de concentración tres años Víctor Fran y en ese campo en el campo de concentración murieron sus padres y su mujer y él estaba en aquella situación y dice es que yo eso no podía cambiarlo yo no podía que más hubiera querido que salir de esa situación pero sí podía cambiar la actitud con la cual yo lo llevaba hay cosas que no podemos cambiar pero sí podemos cambiar esa situación entonces el proceso de cambio vaya significa muchas cosas pero primero es que solemos tener una tendencia a centrarnos en lo problemático en lo difícil y no hacer nada yo no sé me he pasado con mis hijos que algunas veces pues cuando llegaba la época de los exámenes ¿verdad? me imagino que habrán pasado a muchos yo no voy a poder con este examen esto es muy difícil esto no se puede conseguir y entonces deja de quejarte y empieza a estudiar eso es lo que yo decíamos y decíamos y es así si nos centramos solo en lo problemático en los problemas en las dificultades no avanzamos no avanzamos nada algo tendremos algo positivo entonces tenemos que generar nuevas capacidades para fortalecernos para desarrollar unas relaciones interpersonales más significativas más íntimas y para pues abrirnos a nuevas posibilidades esto es simplemente la perdón la estrategia de la evolución las especies que se adaptan son las que evolucionan las que no se adaptan son las que mueren y así nos pasa a todos esto es la adaptación tenemos que adaptarnos a los cambios que se producen en la vida y estas estrategias pues son multidimensionales yo sé que en unos aspectos puedo crecer y en otros aspectos pues a lo mejor no crezco nosotros conforme hemos sido mayores tenemos más experiencia en esa línea avanzamos tenemos menos capacidad física en esas pues no nos desarrollamos o perdemos es decir que esto no es global no tenemos que llegar a la perfección absoluta el cambio entonces aceptamos que es posible y que tenemos que luchar por ello segundo tenemos que recuperar el control de nuestra propia vida miren ustedes yo soy el que tengo que dominar mi persona no tengo que esperar a lo que me digan a lo que me hagan a lo que los demás opinen de mí soy yo el que tengo que recuperar y el que tengo que decidir y actuar conforme a lo que yo pienso es que muchas veces los enfermos mentales o personas con el trauma pues pierden su capacidad de ser padre de ser un trabajador hay que recuperar esas capacidades porque sigue siendo padre empleado ciudadano trabajador lo que sea y también pues lógicamente para poder con las dificultades para ello pues tenemos que intentar desarrollar esas capacidades o recursos que nos permitan eso del poder el término en inglés se utiliza mucho del empoderamiento las comunidades tienen que adquirir capacidades para poder decidir sobre lo que ellos quieren ya está bien que nos digan lo que tenemos que hacer es una cosa de todos de los ciudadanos y de todos y por último bueno y me decía el paciente bueno sí doctor esto está muy bonito pero ¿y cómo se hace? y ahora les contaré el último chiste el último cuento perdón que es real el caso de la tortilla de patatas hay una paciente que me dice después de todo el rollo me dice bueno doctor ¿y esto cómo lo hago? yo soy ama de casa y yo no sé hacer nada ni estudios ni nada digo bueno pero algo tendrá usted positivo con su familia dice no yo digo vamos a ver usted sabe cocinar hombre sí ¿y qué es lo que más le gusta a su familia que usted le haga? a mis hijos la tortilla de patata ¿y por qué no se la hace? ah pues miren doctor digo mire usted déjeme usted de tonterías tus acciones diarias son lo que deben transmitir lo mejor de ti mismo empieza a hacer cosas empieza a aceptar compromisos y la pregunta es ¿qué aportas tú a la vida? ¿qué puedes tú aportar a los demás? ¿qué es lo que se espera a la vida de ti? y empieza con esto empieza haciendo la tortilla de patatas a la semana o a los 15 días cuando volvió yo tenía apuntado digo ¿qué tal la tortilla de patatas? ay doctor me salió más quemada digo ¿y sus hijos? uy que rico que rico les siento ¿cómo les gustó? se da cuenta siga usted haciendo las tortillas que sean menos quemadas y sus hijos estarán más contentos empiece usted a hacer las cosas haga usted acciones diarias porque tus acciones diarias deben llevar siempre lo mejor de usted trate usted de ser lo mejor de sí mismo para lo que haga comprometase usted yo verdad me da mucha pena cuando nos encontramos mucha gente que dice que no quiere asumir compromisos pues es que no quiere vivir la gente que no quiere asumir compromisos es casi como si no querer vivir porque vivir es aceptar comprometerse a todos los niveles eso es asumir compromisos eso es así y no olvidemos no olvidemos que el ser humano tiene una notable capacidad para superarse mis antepasados como ustedes han salido de guerras han salido de de todo lo que se imaginen yo mis padres mis abuelos vivieron una guerra civil terrible y sufrieron por los dos lados de todo y las dificultades de mis antepasados fueron mayores que las que tenemos nosotros y lo pasaron muy mal y no tenían psiquiatra ni psicólogo de cabecera y lo superaron es que eso es así ante las experiencias traumáticas más terribles es así y la historia de la humanidad es una historia de supervivencia y después de ver el magnífico los tientos de ser pues no podíamos terminar sin recordar que ahí tienen ustedes la historia de la superación de este pueblo con sus penalidades con sus desgracias y con todas las cosas y cómo son capaces de superarse y muchas gracias espero que os haya servido muy bien bueno yo quiero en primer lugar agradecer al doctor Medina por su magnífica intervención y por su carácter tan didáctico y tan completo y sistemático a la hora de poder explicar los pormenores del trauma los programas de tratamiento existentes y el más allá del trauma desde el punto de vista de la recuperación y del crecimiento personal creo que realmente ha sido muy rico y que por tanto creo que se presta a que pues bueno puedan plantearles algún tipo de cuestión o de comentarios que quieran hacer en relación con la riqueza de su exposición así que tienen la palabra sí por favor que las intervenciones sean lo más breves posible para que facilitemos el coloquio yo tengo dos preguntas básicas que es este este conjunto de talleres o de conferencias me parecen geniales son muy informativas y muy didácticas y creo que están ayudando bastante pero los profesionales y sí profesionales que nos atienden tanto psiquiatras como psicólogos reciben algo de esto hacen algo de esto porque sinceramente yo personalmente como usuaria siento que tienen muchísimo que desear eso no sé si me corresponde a mi contestarlo porque yo en general se está intentando que en todos los centros o los servicios de salud mental en de alguna manera regionales y demás que existiera yo mucho tiempo proponiéndolo una unidad de psicotraumatología es decir una unidad específica sobre todo para aquellos casos más graves esa unidad tendría varias funciones una de ellas pues sería eso asistir sobre todo a los casos más complejos y graves y servir un poco pues de apoyo a los otros centros otra labor sería la de formativa o la de preparación precisamente pues eso de los digamos un poco de los profesionales de los centros de salud mental existentes es decir a nivel a nivel general y luego la tercera pues sería por ejemplo pues la labor pues ya podíamos decir de líneas de proyección en el sentido de medidas de tipo preventivo o de tipo de intervención a un nivel más general de tipo de la población eso pues es un poco como en Madrid si tenemos un par de unidades en algunos de los centros de referencia hay dos unidades de psicotraumatología que yo conozca en Madrid todavía la verdad es que todavía no hay eso que yo les he contado es decir esto es una especie de deseo porque realmente la realidad debería de ser esa otra que decir que esto exista como una subespecialidad y que está y que empiece a funcionar y que existe un poco una sensibilización del resto de los profesionales sobre este área pero la verdad es que no existe y bueno pues esto es un poco tarea de todos que intentar un poco a demandarla porque es que el problema está verán existen tres niveles por una parte la opinión pública por otra parte los expertos y por otra parte pues los gestores por decirlo de alguna manera entonces claro hay que unir a estos tres los expertos pueden decir una cosa y van pues al aire de los expertos y la opinión pública es la que siente esa necesidad y es la que tiene que demandar y en el problema del trauma es que si recuerdan el caso que les he explicado desde la historia fueron las víctimas del Vietnam y las víctimas de la violencia y demás las que empezaron a demandar a la sociedad que se crearan estas unidades para atenderlos entonces pues a veces tendrá que salir de la gente porque los gestores pues van a su aire los expertos pues a veces pues están encerrados en sus mundos y entonces hay que demandar esa situación porque realmente creo que es necesaria de acuerdo y otra cosa sobre el derecho penitenciario mismamente en la facultad te dicen que el derecho penitenciario existe para castigar no para ayudar a la persona a integrarse y pensamos en su mayoría bueno que no sé si todos pero seguramente todos que entren en una cárcel es porque trae detrás muchas cosas por las que le han llevado a donde está con lo que lo que necesita es una ayuda no un castigo ¿qué pasa con el derecho penitenciario aquí por lo menos en Donosti que es que no tienen ayuda ninguna o sea ni psicólogos ni psiquiatras ni nada eso es por ley eso como se regula claro es que es que es que lógicamente el tratamiento es un tratamiento de rehabilitación y de reinserción no es una pena efectivamente es así es que debería de ser así y eso es la política penitenciaria y entonces lógicamente en todo esto tiene que existir en este caso que yo que yo eso conseguí que de la prisión porque era curioso no sé por qué artículo por qué circunstancias podían traer al preso a consulta se podía conseguir que cada cierto tiempo el preso pudiera acudir a una consulta especializada y entonces por eso le pude yo le pude ir a atender pero pero sé que que es una es muy difícil y tengo compañeros que sí que efectivamente trabajan en el medio penitenciario y se encuentran con ese problema y otro porque realmente hay muchos lugares en que está lleno de enfermo mentales y dices bueno es que esto más que una cárcel parece un centro psiquiátrico es verdad y yo creo que es mixto tiene que haber una política sanitaria efectivamente muy clara sobre el nivel de las prisiones estoy de acuerdo con usted gracias cuando ha hablado de llegar a la exposición del trauma o del acontecimiento traumático siempre es bueno para la persona es decir se tendría que tender a eso o no hace falta o sea el hablar explícitamente lo que ha pasado vamos a ver la única forma de verbalizar el trauma es hablar de él con eso le contesto todo es decir claro es necesario que la persona lo verbalice ahora bien el problema es el momento en el cual lo vamos a hacer porque como hemos dicho hay que respetar la situación del paciente yo he atendido pacientes que han estado diez años no exagero sin hablar del acontecimiento sin poderlo verbalizar me lo han dicho doctor es la primera vez en diez años que he podido hablar de esto o sea que algunos es que están así pero en algún momento hay que abrirse entonces se necesita lo que pasa que claro lógicamente es muy delicado la entrevista con estos pacientes es muy difícil hay un libro dentro de las DSM de los libros DSM que pone entrevistas difíciles bueno pues estos están ahí en este apartado entrevistas difíciles está el paranoico pues ese está ahí porque es muy difícil hay que tener mucha sensibilidad con ellos porque te puedes pasar en un sentido y en otro te puedes pasar en el sentido de que te contagie y que entonces pues que lo pases muy mal porque te contagia y entonces pues te vuelves un poco de su lado y tú no eres un amigo tú eres un profesional que le estás ayudando y puede ocurrir todo lo contrario que lo rechaces o que note el rechazo y entonces trabajar en esas dos áreas es muy difícil y como tú no consigues la confianza es muy difícil que verbalice y que quiera hablar de ello porque hay muchos veces que se niegan porque claro es doloroso y no quieren hacerlo ¿alguna otra cuestión? han quedado derrotados derrotados han quedado derrotados bueno de todas maneras el profesor sí doctor Medina ha hablado varias veces sobre las guerras y como factores de estrés postraumático entonces me estoy preocupando últimamente cómo vamos a poder gestionar la salud de un montón de personas que nos están llegando de Sudamérica de países del este de África más la más reciente todavía oleada de refugiados que bueno no están entrando en cantidades significativas pero que ya tenemos muchas personas en nuestra comunidad que tienen esto un malestar de estrés postraumático que está latente y que de hecho está afectando un poco a la salud común de todas las personas también por su aislamiento su desconfianza y porque están muy desasistidos y porque no tienen ni todas estas redes sociales de las que usted ha hablado porque muchas personas están recién llegadas ni tienen las ayudas sociales ni nadie que les ayude a encontrar un sentido a su nueva vida en su nuevo mundo digamos entonces esto me parece algo preocupante y creo que las políticas sociales no están trabajando en eso todavía y si acaso queda un poco en manos de algunas organizaciones humanitarias digamos pero que no disponen tampoco de medios suficientes para esto y la red pública no está preparada para todo esto tiene toda la razón y aprovecho un poco para la situación para decirles que cuando hablaba yo del diagnóstico ese integral centrado en la persona por problema de que no me cogía en la transparencia en la proyección no lo he puesto pero faltaba un epígrafe que iba al final que es el diagnóstico cultural es decir no solamente tenemos que ver todos esos aspectos dentro de la persona sino que tenemos que ver la cultura de procedencia de esa persona y la situación real de esa persona eso es muy importante entonces claro el problema es que nos encontramos con ese tipo de gente que viene con un idioma distinto con una cultura diferente y que muchas veces pues es muy difícil comunicarnos y lógicamente para atenderlos pues claro necesitamos pues toda una serie de medios que la verdad es que no los tenemos claro yo sugiero a los que en fin es muy partidario de este tipo pues que claro podemos traerlos pero que tenemos que tener presentes qué es lo que les podemos ofrecer y qué medios tenemos para ofrecérselo y poder disponer de esos medios si queremos prestarles ayuda como yo voy a es una persona con las cuales no me puedo ni relacionar ni entender porque yo he tenido algún caso de este tipo yo recuerdo que había una persona me parece que era de gana que bueno estaba absolutamente traumatizado y que lo habían tomado por un cuadro psicótico y recuerdo el que estaba en un comedor y de repente pues vio entrar a una persona de uniforme no sé si era un guardia civil o un policía o alguien parecido y entonces el chico empezó a saltar y a dar golpes y a gritar totalmente agitado no porque tuviera un brote psicótico sino porque estaba de alguna manera sensibilizado por el trauma y la presencia de aquella figura de uniforme fue el que puso en marcha pues un un fenómeno de flashback es decir estaba viviendo la escena que él había sufrido en su país cuando los dictadores de turno y los militares de turno pues iban a matarle y entonces él pensaba que en aquel centro de refugiados que había iban a por él y le iban a matar costó un conseguimos un intérprete y pudimos pues en fin trabajar un poco sobre él ayudándole un poco en esta línea este es un caso en el cual se pudo detectar pero pero cuántos casos se está ocurriendo con este tipo de cosas que vienen pues de situaciones terribles y trágicas y que hay que prestarles esas ayudas eso es evidente y que tenemos que tener gente preparada para ello yo tengo algún tengo algún compañero que ha trabajado en que está trabajando precisamente en esos con esos grupos para tratar un poco pues de favorecer su integración y tratar de decir pero hay ser hay algún equipo de salud mental en Madrid que trabaja sobre estos sobre esto y yo creo que debería aquí también existir algún equipo de salud mental que se encargue específicamente de esta gente y que tenga los medios los intérpretes o lo que sea que sean necesarios para ayudarles porque claro si no pues es tremendo lo que puede pasar tiene toda la razón de todas maneras bueno yo me ofrezco el doctor el profesor sabe cómo conectar conmigo y si tiene alguna duda alguna cosa o alguna cosa que yo les pudiera ayudar pues sabe cómo contactar y yo de mil amores pues lo que yo pueda poner mi experiencia pues la pongo a su disposición es Gracias.